familia ya está aquí la nueva lista de cartas de prohibidas y limitadas y también equilibrio de habilidades y bueno estos cambios parecer que si van a cambiar el meta actual hola que están aquí con otro vídeo de jugui o tulings vámonos de lleno con lo que son bueno primero que nada los cambios de las habilidades será a partir de la versión 7.8 que estará disponible entre el 19 y el 22 es decir ya en unos días ya para el día 28 ya es obligatorio para todos ojo cuando actualicen las habilidades ya van a cambiar pero el texto seguirá igual hasta que sea el día 28 como siempre les recuerdo y también el día 28 va a ser cuando se aplique la lista de cartas limitadas pues empecemos con esto que creo que es lo que más gente quiere ver las cartas esto no será una sorpresa para mí porque ya lo cheque hace rato vale entonces primero prohibidas la carta que esperábamos que estuviera prohibida caballero de pesadilla sirena esto se prohibirá con el objetivo de aumentar la diversidad en la construcción de decks ya que su porcentaje de uso sigue siendo muy alto incluso teniendo en cuenta que está limitado a uno y se utiliza para incluir monstruos orcus en muchos de ellos y así es muchos de ellos tienen esta cosa es básicamente haga de todo métele orcus así que si es algo que esperábamos ya sea esta prohibida o la otra limitada a uno para que no se pudieran combinar pero si esa otra no tenía nada que ver entonces pues mejor de una vez le pegas a esta y ya te olvidas del asunto y orcus sigue teniendo su su potencial ya nada más tienen que empezar bien de otras maneras vale luego limitadas a uno el por hispato un muy buen monstruo entonces si es entendible que ya esté limitado simplemente es para quitarle un poco de poder esto se usa actualmente en odais entonces digamos que es un pequeño golpe a poder después no nada más se usa uno entonces dependerá de si le golpean otra cosa a odais a uno para que realmente le le afecte vale luego tenemos la gaga venganza papu y hay una nueva versión con los son o no más y bueno más orcus pues ya que los o no más pueden hacer a la beatriz de rango 6 y la beatriz puede tirar cualquier carta al cementerio entonces a partir de ahí puedes empezar tu combo orcus pues me imagino que es por esto vamos a endurecer la limitación para que no se pueda juntar con otras cartas limitadas aún está la verdad es que no siento que fuera necesario pero supongo que es por ahí la cosa parfa limitado a uno eso quiere decir ya está preparado de su cir creo que es que los dos estaban a tres entonces pues ya con esto es mucho mejor porque ya puede usar decir y un paro vale ah y ahora sí generalmente usan a la beatriz aquí y también tienen alfarfa en caso de necesitarlo entonces ya con esto ya no van a poder tener alfarfa simplemente digo los o no más por una pequeña separación por ahí y también aparte liberación orcustrada como habíamos mencionado las cartas de magia trampa también tenían que ser limitadas por supuesto esperábamos más que la magia estuviera limitada a uno para que no pudieran tener ese poder de robo pero bueno es una carta que si generalmente usas a uno y si no la usas pues usas más copias de la carta de magia la verdad es que siento que esta no está tan guau pero bueno yo creo que si conami siente que necesita más cambiaría esta por la carta de magia efectivamente va luego tenemos limitadas a dos el karakuri al fin delimitado a uno pasa limitados luego el conami le tiene miedo a que se descontrole pero bueno ya con esto conami va a poder ver que no es la gran cosa y que ya puede liberar una de estas cartas porque según yo creo que todavía queda la otra limitada 3 no bueno no me acuerdo pero si está de 1 a 2 está perfecto aceptable ya en el metajuego actual anguila de la avaricia esto sí es un poco más sorprendente ya que creo que fue hace como dos banlies me parece que se limitó porque porque era muy bueno para los de de agua entonces ya con esto recuperan un poco de su poder los decks de agua y siguen podiendo usar cartas limitadas a 3 así que perfecto se me hace que con a mí nada más está poniendo limitadas a 2 para que no se acaben las cartas en esa categoría vale y velocirroid yo yo doble no sabíamos si el deck de rockets y el deck de speed roids iba a ser tocado pero como mencioné en el vídeo de predicciones ambos decks tienen cartas viejas de hecho el de rocket en realidad es viejo pero bueno podrían tocar esas cartas precisamente entonces el hecho de que toquen al yoyo a 2 nada más le está quitando un solo yoyo no tienen ninguna carta limitada 2 así que no es como que los maten pero por lo menos si los están tocando muy bien limitadas a 3 guía de turista del inframundo sólo tenemos una sola copia no sabemos si luego van a dar más de esta pero bueno esto es más que nada para que pegue con otras cosas también para reducir las cartas staples en sí porque como nada más está tiene una sola copia pues bueno vale luego tenemos el dragón plata cohete como dijimos igual que los yoyos no sabíamos si le van a pegar o no y bueno una limitación a 3 tampoco es que los mate simplemente les quita las limitadas a 3 e incluso podría ser que si quieres más limitadas a 3 nada más pongas 1 o 2 copias de este y listo vale y este más que nada se usa para contrarrestar a odais pero que también odais fue tocado en esta banlist lo tenemos precisamente a la beatriz de hecho está con esta se usan en el mismo de que en el mismo de de born y navis no es como que este sea el golpe real porque pues esto está limitado a 1 y está lo mucho usas 2 entonces ya tienes exactamente las tres cartas limitadas a 3 en el deck pero creo que esto más que nada es para que golpe con otras cartas limitadas a 3 simplemente estás quitando las cartas limitadas a 3 a pues sí porque barfa ya está en uno entonces para que pegue con otros estas dos limitadas a 3 muy bien luego tenemos el reciclador y chatarra antes estaba limitado a 3 precisamente conami lo sacó y ahora estaba obligado a meterlo otra vez entonces sí como habíamos predicho mataron una forma es un montón de invocaciones o sea cualquier forma que tengas de invocar dos monstruos ya tenías así en ese lado ya lo mataron ya nada más queda al lado de el reciclador y chatarra entonces pues si esperábamos que estuviera limitado a 3 para que por lo menos golpeara con otras cartas limitadas a 3 y ya con eso bajarle un poquito el poder porque si o si van a querer tres copias ahora de éstas para poder iniciar bien vale entonces le acertamos a las predicciones de los orcos luego el tatsunoku esta sí acaba de ser limitada no a uno la verdad es que no entendíamos el porqué porque ya habían varias cositas limitadas pero bueno este ya está a 3 vale ya van a poder usar una copia y ya todo lo demás que sea otras cartas limitadas a 3 está perfecto yo creo que pronto lo van a sacar de la banlist también llamada del péndulo golpe directo a los odais ya con esto no pueden usar las cartas limitadas a 3 porque sí o sí quieren tener tres de éstas entonces eso está perfecto y lo mejor todo es que no están matando al deck no me acuerdo si hay más y ya ya no hay más cartas las únicas cartas según yo son de los péndulos nada más fueron el borgis que bueno es en general nivel 7 rango 7 y la que sí es directamente es esta entonces si no están matando al deck y que todavía se va a poder seguir usando también ya sé que no tocaron la habilidad entonces así péndulo se seguirá siendo usado entonces rockets también va a seguir siendo usado para poder contrarrestar los y los speed roids parece ser que también van a estar bien todavía digo nada más quitaron un yo yo orcus de plano es el que se va vale luego tenemos las cartas que ya no están en la lista y me sorprende ver bueno aquí ya voy a poner dos me sorprende ver que ya está el nuevo combate goki y también el movimiento final goki dejando así nada más la única carta limitada 3 el suplex entonces básicamente ya tienen todo su poder los dos goki es otra vez pueden poner cualquier otra habilidad y listo que siempre se usa con tres efectos porque así pueden recuperar con el 4000 puntos de vida así no entiendo por qué hizo esto con a mí la verdad creo que hubiera sacado una de ellas para que así nada más usarás dos suplex y una de estas cartas que siguiera limitada a tres pero no de plano pues les dio todo su poder otra vez así que vale tal vez veamos otra vez a goki vamos a ver qué tal impacto cristón la verdad es que ya así cristones ya se ha quedado un poco atrás entonces está bien ya con esto tenemos un muy buen de sin cross incros en turno rival así que muy bien rainer de quiebra cruzada igual otra carta que acaba de ser limitada hace poco también me sorprende porque pues esto es recuperar a a la man grey co talker básicamente estos puntos casa al mismo tiempo entonces estamos básicamente regresando al meta antes de orcus pero bueno ni idea con konami nido de la golondrina una carta que muchas veces les mencioné en los directos de que ya podía salir y ahora los textos bestialada tienen una muy buena opción para poder proteger los monstruos digo si les hacen algo los quitan y sacan otra cosa entonces muy muy buena carta pero que como es específica para un deck para para los bestias saladas nada más si no tenía sentido que seguir ahí el cir ya no está limitado a 3 y efectivamente porque ya fue cambiado por un montón de cosas de los mismos born y navis y ya el farfa está limitado a uno así que si ya no tiene sentido que esté que siga por ahí en la lista de cartas limitadas ya con los demás toquecitos está perfecto y la news estrangulador carta que acaba de salir hace muy poco y que salió ya limitada 3 ya la van a liberar esto más que nada es porque la limitaron a 3 para que orcus se la pensara para usarlo pero ya ahora que orcus está prácticamente muerto muy probablemente vayan a querer meter esta carta entonces esto es como darle un poco de poder a los orcus un poco de poder que acaban de perder y vendiendo la nueva caja en el konami con mente de tiburón vale y luego tenemos a la jueza igual otra carta que ya hemos dicho que podía salir fácilmente y que no iba a pasar absolutamente nada y con eso ya terminamos como dije el deck más impactado fue este los orcus y ya luego el deck de péndulos pero podríamos decir que no fue tanto y ya los que no fueron tanto pero que si fueron medio tocados fueron los rockets y los espíritus esos son los cuatro decks del meta actual y pues bueno el hecho de que gokies también podrían estar regresando muy pronto ahora si nos vamos a los cambios en ciertas habilidades primero que nada potenciar ruleta de ojos rojos sexal unión definitiva y truco del ángel malva y van a debilitar un poco maestro de rituales 2 vamos a ver qué es lo que cambian ruleta de ojos rojos dice selecciona un monstruo de la lista de abajo y añádelo a tu deck desde fuera del deck esto es lo mismo que antes luego añade a tu mano una carta mágica o de trampa ojos rojos al azar desde tu deck y devuelve una carta ojos rojos de tu mano a tu deck ok esto es lo que cambió antes añadir una carta ojos rojos cualquiera puede hacer monstruo cartas de magia trampa ahora esta es sí o sí cartas de magia trampa que es lo que quieres precisamente entonces muy bien y los monstruos son los mismos y para hacer que son los mismos y las restricciones parecen ser que quedan exactamente igual entonces sí eso es la potenciada que ahora sí o sí es carta de magia trampa vale perfecto si le va a ayudar luego sexal unión definitiva vamos a ver qué ha cambiado de esta uy está muy larga añade un número 39 utopía c39 y zw armas león las cuales antes nada más añadían el c39 y el zw pues ahora te añade al número 39 lo bueno es que salió junto con la estructura entonces pues ahí conseguíamos autopía no había ningún problema pero bueno era para vender la estructura y ahora que ya no necesitan vender la estructura pues ya lo pueden poner dentro de la habilidad y también dieron lo de los únicos monstruos que podrás invocar de modo especial desde tu deck extra durante este duelo serán monstruos número o zw parece que ya no tienen esta restricción a no si mira acá está sólo puedes invocar de modo especial monstruos número y zw desde tu extra deck en este duelo sí simplemente lo cambiaron de posición y una vez por turno dos veces por duelo estabilidad se puede si pagas la mitad de tus puntos de vida bla 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 además si tienes 2000 puntos de vida se aplicará el siguiente efecto sí es exactamente lo mismo entonces sí el único cambio fue el que te agreguen al utopía va muy bien simplemente para ya no necesitar comprar la estructura y truco del ángel malva antes lo que hacía es que nada más el daño de los efectos de monstruos cuyo nombre original sea bromiestrella ángel malva se duplicará y ahora aparte de eso el siguiente efecto se puede usar una vez por duelo es un monstruo de enlace bromiestrella en tu campo y gana tantos puntos de vida como los puntos de ataque que tenga esto es precisamente para que ya no se guste las bromiestrellas con playmaker con sus tres efectos para poder aumentar puntos de vida simplemente y ahora la dueña de las bromiestrellas tienen para aumentarse sus puntos de vida más el otro efecto de hacer un poco más daño entonces perfecto simplemente están asegurándose de que no uses a playmaker con las bromiestrellas sino que uses al personaje que es vale vale y maestros rituales esta es la que más me interesa antes solamente añadían el primer turno la jaula de ritual boca arriba desde fuera del deck haciendo que tus rituales fueran protegidos creo que por efectos de monstruos me parece pero ahora se puede usar cuántos puntos de vida se reduzcan en 1500 devuelve una carta a tu deck desde tu mano y coloca una jaula de ritual en tu campo desde fuera del deck esta realidad sólo se puede usar una vez por duelo eso está demasiado golpeado o sea el hecho de que tengas que regresar una carta o sea es una carta menos que antes te la regalaban y que aparte los 1500 puntos de vida básicamente ya mataron la habilidad y se me hace muy raro porque no es como que sean muy poderosos los decks de rituales en estos momentos entonces aquí mi teoría cuando vi esto es que efectivamente la siguiente caja va a traer cartas rituales y ya sabemos que muy pronto va a salir preparación de rituales no sabemos si va a ser en caja no sabemos si va a ser en estructura pero bueno donde venga seguramente van a traer más rituales listo con esto terminamos lo que es esta nueva pan list ahora es que ya siento que van a ver muchos de ex buenos así que pues prepárense para un meta un poco más variado ya nada más depende de lo que salga en la siguiente caja a ver si no es más poderoso que todo lo demás pero bueno y me sé es qué opinan en los comentarios por en parte sea todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye